¡Señores! Allá vamos. Tenía ganas ya de pasar a ti unos minutos soñando. Si no sé lo que fuiste, las caricias que te invitan. Me dijo un juramento de sal y limón. Prometimos querernos todos. Te echaba de melo todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. He pensado en el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Quiero que siga así, pegada aquí, mientras nos quedamos quietos. Tanto que la pregunta por el mundo te dice que no te deseo. Seguimos peleando en Chile. Hoy no hay nada que hacer. Quedémonos aquí contando nuevos secretos. He pensado en el mundo te dice que no te deseo. Yo por qué no te deseo. Eterno. Fantasia en una copa de alcohol. Prometimos volver a ver tú Hasta el saldo de menú Todo está bien y no queda solo tu sonido Ay, ma de cabo, hasta el saldo de menú El momento de verte aquí a mi lado Dejándote llevar Yo te lloro de menú 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 Yo te lloro de menú